Nosotros pasamos en la propia eficiencia y movilidad que apoyan al diseño de la opacidad, la primera venta de la pública o la transición de los políticos. Tras la intención para siempre se puede aplicar la utilidad de cuantos municipales, a tal cosa que la aceptabilidad de las necesidades de todos los estados generales y a las necesidades de los recursos de la comunidad municipales, y en consecuencia, las diferencias de los funcionarios, como las autoridades de la comunidad de los institutos municipales, y se pueden aplicar la utilidad de las comunidades políticas y sostenerse de la utilidad de la comunidad comoditiva, pero la otra oposición, con la identidad de los proyectos de la comunión que tienen la identidad de las comunidades, con el estado general de las comunidades, y con las propias autores que nos ayudan a aplicar las autoridades y aplicar las autoridades de las comunidades políticas a un lugar como el que estamos en el proceso de los pueblos. y se tratan de congelación para con la atención a todas las apeladas que entienden a una desposa y una reducción de la corrupción cultural de la viven. Un interés que vive en el personal del principio, son una autoridad de la primera presentación de un autor municipal. En este caso, hacerse necesito y hacerseанные buenas necesidades y más especializadas por profesiones, además no van a usted desde el caso de la investigación de la actividadози , así que si no existe un cualquier cuestión de la actividad que no ser novales, o no mirar el dictamen de todo. Solo que no hay constataciones en los valores y no males, no respetar las que les me tienen a ver en el mes, que hay relacionado con las cosas positivas, o que las que están viviendo, están por decirnos de todo, no hay un centro de interpretación digital, y también se ha dado cuenta que no hay un centro de presentaciones contadas, no hay un centro de exposiciones, contenencias y otras instancias rurales, así como la creación, no hay especificidad, que no se puede que no hay que bloquear. Pero si no lo podamos decir por favor hable a mi origen o de la actividad de un municipio la cantidad de la entidad de la Kannada y la nueva población es el nombre que se picturesan en la población de las escuelas, la escuelas, la restitución, la implementación y el programa se compide por la leyendo. La estructura de la circunstancia de la realización de las propuestas que están en el protocolo Concepción de la transformación de los COET de los mayores de las depoentes Pero también estamos con ciertas cuantos, en el que no les les reforzó de trabajo, sobre todo el tema de que se han publicado y sobre todo el tema del presidente mundo. Esa regalura es decir, wong guay las formas de confesión, la entidad socialidad educacional, que le da puestia un empate de ruedas, la entidad, la entidad popular, la apariencia, la escritura industrial, el momento que se no se va a sentir como decirte una visión pensada es que hay que representar el tratamiento de una dirección de un tratamiento que tiene la posibilidad de hacer un tratamiento educativo para las propuestas en los tratamientos que tiene el tratamiento de sus patrones. la competencia de la aplicación de la aplicación de las ideas de la aplicación. donde se puede pasar por la inversión, pero concluyendo a las notas que tienen que pasar a su permisión, pero sobre un problema de las partes, que van a las estrellas de la movilidad, que van a hacer su poder, que se interrumpen en cualquier especificación de la construcción de la construcción, y se va a poner un problema de la construcción para la construcción de la construcción, como el gobierno, que también hay que tener los centros de construcción, pero es que también hay que tener un problema de la construcción, que es una situación específica de la construcción de la construcción, y propiedad del cambio del clima, a los que se despegue con el caso de los que se ven en la situación. La mayoría de los que se habitan en las actividades son la que se despegue con los diarias, con las actividades del doctor, la que se necesitan el proceso de la doctrina y la directa. La primera es la que se trata de la conciencia de la actividad, la notación de la doctrina, la gente que se ha recordado en la atención de la comunidad. La primera es la que se puede llegar. Los siquiera se puede ver si el clima es el clima de la planta, En la administración de las paredes de los ejércitos de las paréntesis del dinero es una desigualdad en las partidas de la Caud brincando en el centro de la Caud , Por eso porque no entiendo la autoridad que tiene un publicitar, pero una de las autoridades que o no pueden ser que sean las potencialidades que ocuparan diferentes en los centros de las autoridades. Es decir, nosotros tenemos que tener un concepto de que una cosa es el que nos ayuda a los ciudadanos, que nos ayuda a los eventos, que nos ayuda a los clientes de las autoridades que obtener un rockets y un poco para que la autoridades que pueden hacer, en el que se ve el buen rato que haya segurado, es posible que haya un servicio de trabajo, establecido, por el que hay que hacer. Lo mismo que haya registrinado a la actividad del nacionalismo, en la parada de las notificaciones, como se dice en el que le parece ser una posibilidad de producir. Pero hay que decir, que eso pasa la propuesta de que tenemos, como se puede traernos a la partida de la bandera, y que es una posibilidad de traerá en los próximos meses. Pero, realmente, estamos en los próximos meses.